Queremos hablar del futuro de Venezuela. Este gobierno, que tiene 13 años y medio ya, que su presente se parece mucho al fracaso, que nuestro presente se parece mucho al pasado, no es lo que los venezolanos queremos ver. Y nosotros, con quien estamos comprometidos, es con el pueblo de Venezuela, no con este gobierno en términos de atender a su agenda. Y la gente lo que nos quiere escuchar hablando es de sus problemas. Y la gente quisiera ver a la dirigencia política y gubernamental sentarse en una misma mesa para hablar de estas cosas y ver cómo podemos generar soluciones para la gente. Haya ellos, haya aquellos que están tan divorciados del pueblo que siguen hablando de cosas que solo le interesan a ellos y que nunca terminan preocupados por lo que Venezuela está pasando. Es insólito que los medios oficiales y que el gobierno nacional le den más importancia a temas de confrontación política que a ver cómo acaban con los grupos ilegales que diciéndose ser revolucionarios utilizan armas en contra del pueblo absolutamente libres de cualquier presión en los barrios de Caracas y en los barrios de este país.